Tenemos ya al señor Hernán Pistín. Un aplauso para que... ¡Bravo! Bailadino Hernán Pistín. ¿Cómo va, Hernán? Bien, bien. Muy contento. Muy contento. Me gusta tu busito. Gracias. Está muy lindo. Bueno, habló de Néstor Lezaga. ¿De qué habló? De todo. Dios mío, qué miedo. Te odia. ¿Por qué? ¿Sabés que te odia? Nada. ¿Dónde viene la Pistín? ¿Bailaron juntos en el Colón? Nosotros no hicimos la escuela juntos, pero hicimos el Colón. Pero vos sos más grande, dijo él. Yo tengo 38 años, creo que él tiene 36 o 37. Él dijo, Hernán, en algún momento recuerdo, no sé si lo tenemos en la nota, pero dijo, Hernán era más grande. ¿Qué tiene que ver eso? No, no, no tengo ni idea. Pero él iba más adelantado que yo. Yo entré en primer año y él creo que ya estaba en segundo o en tercer año. A él no le gustaba que vos bailaras en el... Bailando, que era una cosa medio... Como popular que te sacaba del circuito clásico. Yo creo que lo que él decía era que él no se animaba a... No se animaría a estar en showmatch porque, bueno, es muy difícil el tema de los... De los ritmos y todo. Lo que pasa es que yo me animo a todo. Igual hay una propuesta ahora para que... De todas maneras, ¿hay un prejuicio con respecto a los bailarines clásicos de ir a showmatch? ¿Vos lo viviste? Pero vos te bascó Julio Bonca, ¿qué te importa? Sí, no, realmente... No, no, pero quizás hay un prejuicio con respecto. Entonces, a lo que yo dije, ustedes esperen. Esperen a ver el primer programa y después me dicen. Y realmente la gente, después de que vio lo que pasó en el programa, me decía, disculpame, la verdad que nunca pensamos que iban a lograr esto. A mí me parece que está bueno esto de poder abrirle no solo el corazón, sino la cabeza a la gente y que pueda entender que la diferencia está en uno. Puedo recordar lo que decía, tenemos el tape, chicos, lo que decía Iñaki Urlezaga durante el verano con el equipo acá a la cabeza, hablando de Piquín. No demasiado bien me han contado los chicos de la producción, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. No tiene nada que ver que yo haya dicho que yo no iría bailando porque se tenga que deprimirme. Tendría que ir a psicólogos si es por eso, en realidad. No creo que sea yo tan importante en su vida. Tenés que estar todo el año, digamos, en la retaguardia o como para pelear de vez en cuando. No es mi perfil, no me parece la manera de hacer mi carrera. Siempre hice mi camino, me ha ido muy bien, la gente me ha agradecido y estoy muy feliz. Yo creo que a él le vino muy bien estar él bailando y ser la figura popular que hoy por hoy representa a toda la gente que lo votó él bailando. Me parece fantástico. Estás muy enojado, Dátola, ¿eh? Sí, no, vos sabés que a mí me pasa con todo este tipo de reacción, no solamente en este caso. Sí, estoy hablando en serio. A ver, a ver, a ver. No, digo, hay una especie, yo lo llamo la oligarquía intelectual de que todo lo popular es mal visto. Es decir, si te acercás a lo popular, aún viniendo de otro tipo de actividad, abrirte al público masivo es mal visto por cierto sector. Me parece que tiene la cabeza muy chiquita. Es decir, no estoy hablando de él en específico. Sí, claro, sí. Si no, en general. Y después, esto ha pasado, y vos lo sabés muy bien, hasta con, no sé, no estoy comparando, pero esta misma oligarquía intelectual de la que yo hablo, son los mismos que mataban a Olmedo hasta que murió y pasa a ser Olmedo el más grande. Es decir, Midachi... No, hasta que le reivindicó Alberto Ure. Por ejemplo, totalmente. Como era un intelectual y dedicó a una máquina en Clarín hablando de lo extraordinario que era Olmedo, que tenía la cuarta pared y qué sé yo. Ahí todos los intelectuales al otro día lo reconocieron. Y lo matan a Marcelo mismo en algunos sectores, hasta que dentro de 30 años, es de grande, tiene él. Por eso no tiene que hacer lo que se le da la gana y te lo decíamos ese día que vos tenías como esa angustia. Y yo te decía, pero ¿qué te importa? Yo me acuerdo que te dije, seguramente te dije, un tipo como Julio Boca, te diría, seguí. Y al día siguiente te llamó Julio Boca. Porque los tipos que tienen talento, que son grosos, tienen una cabeza diferente, que por algo llegaron a donde llegaron. No tienen ese prejuicio. Y aparte Julio hizo de la danza, o sea, hizo que la danza sea popular. Exactamente. Todo el país, no importaba dónde, en qué teatro nos presentábamos, recorríamos no solo el país, sino el mundo con la danza. Pero vos podés volver al Colón, pensás ahora. Lo que pasa es que yo ya con 38 años, hay chicos que son muy jóvenes en el Colón y que son muy buenos bailarines. Pero al margen de tu capacidad, si lo que sea, vos creés que si vas al Colón, no sé cómo se tramita eso, vas a hacer una breve temporada, ¿te dejarían tus colegas participar después de lo de Tinelli? Yo creo que sí. No como temporada, sino por ahí con una función. Para hacer una función. Una claridad. Sí, yo creo que sí. Pero perdón, ¿qué tiene Sarna el problema de Tinelli? O sea, para decirle que vas a lo de Marcelo y te contagiás alguna enfermedad, no sé, algo... Yo creo que no pueden trabajar en el San Martín, porque son muy populares y no pueden trabajar en el San Martín. Sí, sí, hasta que de pronto, por ejemplo, el caso de Franchella, hasta no hace mucho tiempo, después de haber hecho un par de cosas, pasa a ser... Para mí es que es eso de resentido, de gente resentida, porque, digo, a ver, si vos trabajás de esto, yo trabajo de esto hace muchos años, a mí me gusta que la gente me reconozca mi laburo, pero si no, me voy a una oficina, soy arquitecta, abogada o cualquier cosa, y listo, o sea, ¿por qué renegar? Digo, el que critica eso es porque es un resentido, porque tiene iris, porque no se banca que vos, en este caso, te hayas animado a hacerlo. Porque realmente, vos tenés a Marcelo con 35 puntos de rating y lo ven todas las clases sociales. Todo, yo creo que eso. ¿Cuál es el problema? Cada uno sabe quién es. Absolutamente. ¿Por qué uno tiene que explicar tanto quién es algo que es como que es molesto, viste? Yo creo que... Pero vos te pusiste muy mal en ese momento. Yo me sentí dolido porque yo pensé que, bueno, que con Paloma Herrera, justamente que fue la que dijo que un programa así de popular era... O sea, que no estaba bueno llevar la danza a lo popular, que lo que yo intentaba no era llevar la danza a las casas, sino que quería hacerme popular y eso, nada más. Yo lo que le contesté es que nada, que yo lo que quería era bailar. O sea, yo estoy bailando, no es que estoy... salir a la calle y que la gente me reconozca. Además, también está bueno que la gente que no tiene el recurso o el acceso a la danza, a lo que vos haces, a ir al Colón, aunque hay muchas veces en las que podés ir gratuitamente, que puedan conocerte a vos y a otros a través de un programa tan popular. ¿Cuál es el problema? Y yo creo que gracias a este paso por Showmatch, en mi caso el mío, creo que también ayuda a que se llene el teatro de Iñaki, el de Maximiliano Guerra, porque la gente... Que se llene el de Iñaki te jode, ¿no? No, me encanta. No, no, de verdad te digo, de verdad que me encanta que se llenen los teatros de todo. Y mucha gente fue al teatro de danzas por primera vez a ver el Freddy, con vos, por la partida. O sea, mucha gente te fue a ver con el espectáculo Freddy, obviamente por el bailando. Sí, 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 yo creo que después del bailando, ese es otro Rampigines, fue impresionante la popularidad que yo gané con este programa. Pero además estás acercando a muchos pibes, a la danza, que por ahí de otra manera, esta es una vieja discusión de cultura de elite, cultura de masa, más vieja que... Sí, sí, sí. Estás acercando a muchos pibes que por ahí decían, yo no tengo idea de cómo es esto, y por ahí se empiezan a meter. Bueno, de hecho yo a mis viejos les dije a los cuatro años que quería ser bailarín, porque había un programa de televisión que grababa las funciones del Colón. ¿Cuál era? Noches de Gala. Sí. En ATC. En ATC. Sí, sí, en ATC. En ATC en la época. Sí, sí, yo lo veía, me pegaba unos torros importantes, porque lo mío no era la danza, pero... Pero bueno, yo gracias a ese programa le dije a mis viejos que quería bailar. Que lo veía siempre. Siempre. Bueno, iba los viernes o los miércoles, me parece, era así como la... Era una función regala. Que después incluso hicieron, los uruguayos hicieron... Exacto. Una arodia de la cabeza. Vos también moviste el tablero de alguna manera. Vos también moviste un poco el tablero de los bailarines cuando hiciste el aniceto en cine con Fabio. Con Fabio. Eso también fue. Qué guapo estabas en esa. Yo creo que... Ah, oye, ¿qué es ese señor? Yo creo que sí. Creo que quizás mis compañeros o la gente que sale a... No a criticar, digo, a opinar. Creo que también lo hacen desde un punto quizás de celosía. Me parece que es algo como muy... Pero, ¿qué compañeros, Hernán? Porque estamos hablando de Paloma y... No, Paloma, Iñaki, Maximiliano... No, también... No, salió uno a decir... Salvo Julio Boca. Salvo Julio... Salvo Julio... Tampoco le digo la cara. Me hubiera gustado ya que... No. Le mando a Julio Boca, que me va a dar huevo. Y me diga, qué grande lo que está haciendo Piquín. No. Me mandaron un mail. Me mandaron un mail. A las dos de la mañana. No es tampoco así, farolino ni ideático. Julio, me estaba comiéndose una pizza, tomándose una cerveza, dijo, más así. En Uruguay... ¿Qué te dijo exactamente Julio Boca? Julio me dijo que le parecía... ¿Era Julio? Bueno, un doble. Tengo el mail, tengo el mail. Lo tengo que buscar, pero dice que nada, que estaba feliz con lo que yo estaba haciendo, que hiciera oídos sordos a las críticas, que bailara y que lo hiciera siempre como lo hice cuando estaba en su compañía, con el corazón y entregando todo. Te rescató, porque creo que en aquel momento de las críticas estuviste al borde del knockout. Sí. Que fue que la gente te pidió, hasta Polino te dijo, no abandones a Noelia. Sí. Ese día la habías dejado, casi. Sí, no, en realidad nunca, mi intención nunca fue, claro, abandonar a Noelia, ni mucho menos, siempre estuve al lado y apoyándola y todo. Se llevaba muy mal, ¿no? Ahora no lo podés contar. Ahora salga todo. Ahora salga todo. No, no, no. Se llevaba horrible. Pero de verdad es que no. ¿Un día te acordás que yo te requé y me enojé? Un proceso, la verdad. Porque le hiciste una cámara oculta, Noelia, que era pobre, la revolveaban, la tiraban. Sí, eso fue horrible. Yo dije, piquín, me enojé como si dije, piquín, no podés porque sos buen tipo, ¿te acordás? Eso fue horrible. ¿Te arrepentiste de la cámara oculta, Noelia? Yo no la quería hacer. ¿Estás riendo? No, no, no. Porque me estoy acordando todo lo que me dijeron todos, no solo vos. Y que yo le decía, Chato, yo no quiero hacer esto, te pido por favor. Chato, yo iba por mal camino, a mí que no le bailan. Sí, yo me enteré que vamos a ser compañeros. Mira, te vas a divertir, ¿eh? Uy, cómo te metieron, ¿eh? A mí, a mí, yo hoy me reuní y le dijeron, una de tus compañeras va a ser, este, Viviana, así que me dijeron que te dijera que te vas a super divertir. Ayer, era cuando Denise que me dijo, vení como un bacha de, ¿de qué me dijo? De lata. De lata, porque en el cuarto piso te, yo no, entonces no voy. Y el Chato me puso, guachi, llamame, ja, 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 qué sé yo. A la noche, le llamo, le digo, Chato, o sea, vos sabés que yo no quiero bailando. Hoy me junto con Marcelo, dale, te va a ir genial, la vas a romper. A ver, ahora, le dije, yo no voy, ahora, ya lo tiene, lo tiene el señor Piquín. A mí ya me dijeron, cambia la cosa. A mí me parece bien, vas a bailar con Piquín. ¿Van a bailar juntos? Sí, pilar la copa. Dice que él le dijeron que baila conmigo y yo le dije, yo lo que no bailaba. Bueno, que con vos es interesante. ¿Viste? Es otra cosa. Ahora sí lo hacemos todas las cámaras ocultas. Pero soy obsesiva, tendrías que venir a mi casa ensayar todo el día, por mí, en la cocina, todo. No tengo ningún problema. ¿Así que te dijeron eso que vas a bailar conmigo?